¡Ey! 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 ¡Aquí... ...Guarden... ...en Joyers! ¡Guarden! ¡En el episodio 6 de UHC España temporada 11! ¡Madre mía! ¡Esto ha sido impresionante! ¡Qué tan rico es de bien, ¿no? Solo el pequeño detalle que somos los Warden Slayers, no los Warden Joyers! Lo siento, pero de momento no me fío nada. ¿Por? ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ...los diamantes que yo he encontrado... ¡Encontridos, sí! Cuando los encontrías están muy bien. Eres tú el que no me ha dado lápiz porque Felipe te ha sido muy generoso y tú has decidido que no me ibas a dar lápiz. Eso es cierto, eso es cierto. ¡Bienvenidos! Eh... Eh, es Felipe, es Felipe la rata. ¡Es Felipe la rata! ¡Es Felipe la rata! ¡Es Felipe la rata! ¡Por favor, por favor! ¡Para de amor, créeme! ¡Te lo juro, créeme! ¡Para! ¡Para, para! ¡Toma! ¡Cómetela y mata a Felipe! ¡Cómetela y mata a Felipe! ¡Por favor, por favor mata a Felipe! ¡Mata a Felipe, por favor! ¡Para, ven aquí, ven aquí! ¡Ven aquí! Ven aquí, coge eso, coge eso En el cofre, cómetela Mata a Felipe ¿En qué momento teniendo yo un mínimo de violencia en mi cuerpo? Mata a Felipe, de verdad Como me trajeron mis padres a este mundo, te pregunto Pero ¿Tú te crees? Yo que he llegado, te he dado cosas Pero vamos a ver, ¿me podéis explicar por qué sabes que es Felipe? Porque se acaba de comer un trozo de queso en la gruta Eso es mentira Para, de amor, mía lo que te acabo de dar La cago porque le estaba hablando mal de ella Y ahora no le crees, marico No, 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 yo te he avisado Yo no he tenido en ningún momento oculto nada Yo, sí, sí Me encantaría, me encantaría asesinar ahora mismo a Felipe ¿Podrías hacerlo tú para aceptar, amor? Eh, podemos, ¿puedo valorarlo un momento? Y terminar de encantarme el arco Valora, valora Sí No sé qué situación es esta En la que está Felipe Y yo la acabo de ver Comer un trozo de queso Además, ha dicho antes Uy, escucho cosas Antes de que haya comido el trozo de queso ¿Eres capaz de recordar esa frase? El yunque, por favor, el yunque Por favor, paso a paso, por favor ¿Por qué se alteran? Manos, no lo he alterado No lo mates, no lo mates ¿Tienes algo que decir, Felipe? ¿Cómo te defenderías de yo haberte visto comer el trozo de queso? ¿Qué frase? Ah, bueno, en el momento en el que soy o tengo algo que ocultar Os voy a dar recursos a vosotros para tal Al contrario, estaría alimentando la discordia entre vosotros Pero podrías hacerlo para no parecer tú Pero estaría, no te daría las cosas No haría porque os llevéis bien No estaría juntándonos tal He hecho yo el que, o sea, si tengo yo algo que ocultar Voy a estar haciendo porque nos juntemos lo más rápido posible Estaría buscando, no, me quedo aquí un poco más en la ciudad, Ricardo No vaya a ser que pase algo De hecho, te has quedado un poco más en la ciudad Pero no, le he tirado Ese es mi argumento Hasta aquí Si después de lo... ¿Cómo ha sido nuestra convivencia en estos tres minutos que hemos estado juntos? Richa, esto está muy raro, que se ha quitado la armadura y todo Sí, sí Si yo... Caso hipotético, ¿vale? Si yo fuese la rata Y Felipe no fuese la rata Entonces perderías media barra de vida Para Pero creo que lo que te he dado compensa Compensa, la verdad Creo que lo que te he dado compensa el riesgo Eh, Rich, yo lo que creo Dime Es... O sea, es una opción, no es lo que creo, ¿vale? Es una reflexión Yo, casi hipotético Yo lo que pienso es que Aunque tú me hayas dado esta manzana dorada encantada Sí Si tú Fueses la rata Y yo matase A Felipe Y luego me tuviese que enfrentar contigo Vale, mejor Tal como vas de diamante ¿Mejor? Pero te lo puedes poner en mi técnica No me puedo quitar más porque está Felipe al lado Y yo qué sé Es mi técnica y ni siquiera comité a esa muerte Espera, te voy a coger el yunque porque me lo podéis tirar en la cabeza La rata Eh, ¿quién tiene...? Toma, para ¿Tienes lápiz? O sea, por lo que cogeré el culo, marico Pero mátalo ya Todo mi lápiz Es para hacerme hueco en el inventario y poder quitarme dos piezas Dos piezas Sí, no puedo comitear más a esto porque Yo no he hecho nada malo Yo no he comido un trozo de queso Yo no he dicho la frase de Uy, sonido extraño Pero si yo no he quitado el queso ¿Dónde ha sido? Aquí, aquí, aquí El sonido extraño Estamos hablando de una zona Felipe, ven, ven Que no se escape Felipe, ven Aquí, ha sido exactamente aquí Aquí se ha quedado quieto Y yo estaba mirándole Mira ahí, así, literal Él estaba aquí yo mirando Coño Y tú estabas como por aquí Y cuando me he exaltado Y me puse para evitar Es que él anda agachado por una zona de guardia Felipe, al spawner Al spawner Esto es un... Está siendo juzgado No se paréis Yo lo que no quiero Es que por estar aquí La aleatoriedad Haga que Yo qué sé Imagínate que la rata ahora hace un ruido Claro Pero imagínate que en vez de comer un trozo de queso Hace un ruido ¿Sabes? Es que también sí Te vas a confundir Podemos ir de momento a nuestro camino, por favor No, 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 no ¿Qué más necesitas para confiar en mi padre? Bueno, mierda, pero... Eh... De momento no voy a matar a Felipe La madre del amor hermosa Ha sido una buena persona Pero podemos ir al Nether juntos Para ser parata como que rara Estoy con una mano en la cabeza porque no me creo en la situación ¿Por qué quisieron ir del palacio de tu amor? Marico, dios Porque quiero pociones Te voy a querer Que tú vas full Por lo menos Casi full diamante Yo voy... ¿Sabes lo que pasa? No te molaría ir a ir al Nether En modo de malidad Estos malditos están jugando un chisel Eh... No ¿Cómo? ¿No? Ah, ok Vale, pues El equipo se divide aquí, eh ¿Se divide? Sí ¡Vamos a ver! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Mátala! ¡No! 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 ¡Ah, no! Que por ahí no puedo salir ¡Ay, Dios mío! Gracias por hacer tu amor ¡Ay, Dios mío! ¡A la mierda! ¡Pero se empezó a comer caso en la cara, huevón! El equipo se divide aquí Voy yo cinco segundos antes Y me da tiempo a pirarme antes de que pase algo ¡Dios mío! ¡No me había esperado! ¡Dios mío! ¡Qué estrés! ¡Me llevábamos mucho roto aquí! Pero... ¡Qué estrés! ¡Me va a explotar mi cerebro! ¡Pero qué juguera de culo es esa, huevón! ¡No me voy a estar matando, eh! ¡Dios mío! ¡Felipe, lo siento mucho! ¡Pero es que no lo has explotado muy bien, eh! ¡Disfrutad la potida regeneración que me queda! ¡Ostras, Fonny! ¡Ay, entiendo! Si erra que hay que matar a Maricor es que yo no entendí tampoco He escuchado cosas ¡Ay! Esto... Bueno, claro, esto no es lo de al lado ¡Ve, el de hecho, pero lo estoy viendo! Ya, ya Que la zona que estaba testeada es la de la que veníamos de antes ¡Ah, ah! ¡Eh! ¡Es Felipe, es Felipe la rata! ¡Es Felipe la rata! ¡Pero de qué! ¡Pero de qué! ¡Mira cómo paniquea! ¡Qué risa! ¡Para, para! ¡Para, toma! ¡Cómétela y mata, Felipe! ¡Cómétela y mata, Felipe! ¡Mira, mira! ¡Se dio cuenta! ¡En qué momento! ¡Mira, madre, se dio cuenta! ¡En qué momento! O sea, si yo fuera... ¡Coye, está cagadísimo! Si yo tuviera un mínimo de violencia en mi cuerpo, haría nada ¡En el cofre! ¡Cómétela! ¡Mata, Felipe! ¿En qué momento teniendo yo un mínimo de violencia en mi cuerpo? Mira, aquí, tal como me trajeron mis padres a este mundo, te pregunto ¡Mira, marico! Que se quitaba todo como que sí, aquí estoy, marico ¡Mira, mira! Yo que he llegado, te he dado cosas, este man ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pero no sabes mi nombre de... ¡Ay, el contigo para la...! ¡Ay, chavo! Ya entendí, ya entendí la vaina El conteo es para que se esconda, para que no se le vea la opción Vale, pues el equipo se divide aquí, ¿eh? ¿Se divide? Sí ¿Cómo se divide? ¡Mira, mira! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Más, mátala! ¡No! 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 ¡Ah, no! ¡Que por ahí no puedo salir! ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias! ¡Ay, Dios mío! Llegas a decir, llegas a decir, lo del equipo se divide aquí, rollo, cinco segundos antes y me da tiempo a pirarme antes de que pase algo ¡Ay, Dios mío! ¡Ya estaba esperando! ¡Madre sí, apó! ¡Guau, apó! ¡Guau! ¡Disfrutadla, poti! ¿Cómo? ¡No! ¡Ah, ok! Vale, pues el equipo se divide aquí, ¿eh? ¿Se divide? Sí ¿Cómo se divide? ¡Mira, mira! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Mátala! ¡No! ¡No! ¡Mira, mira lo emocionante que está! ¡Ah, no! ¡Que por ahí no me puede salir! ¡Mira lo emocionante que está! ¡Mira lo emocionante que está! ¡Mira lo emocionante que está! ¡Qué normal! ¡Qué hueso, madre! ¡Qué hueso, madre! ¿Qué hueso se divide aquí? Voy yo cinco segundos antes y me da tiempo a pirarme antes de que pase algo ¡No sé! Si te interesa, si te interesa, te la va a ir, así ¡Pero me sabe más porque llevamos mucho roto aquí ya! ¡Me sabe más! ¡Qué estrés! ¡Me va a explotar! Perrenas de diamante protección 4 ¡Guau, mamagüevo! Se tanqueó Y tercer aviso Se tanqueó el Rich ¿Diste tú? Sí Se tanqueó el Rich Ahora, si tienen otro aviso más, se joden Cuatro hierro, eh ¡Guau! Otra protección 4 a la verga Este marico tiene suerte, bueno, mierda Entonces nos estaremos viendo en el otro episodio Bueno, pues voy a dar el chido rapidito a ese Para irnos para el ocho Porque verga Pues el culo te la abrocho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!